Estimados estudiantes, esta es la asignatura de ecoeficiencia. Como ustedes saben, la ecoeficiencia interactúa tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la ecoeficiencia bien aplicada en las instituciones públicas está comenzando a dar sus frutos. Entre los años 2010 y 2017, según las estimaciones especializadas, esto equivale a un ahorro promedio del 21,34% en el consumo de agua, en un 15,20% en energía y en un 25,5% en el uso de papel. En esta línea, este resultado refleja el compromiso y responsabilidad de los servidores públicos. Pues no olvidemos que esta ley de ecoeficiencia en el sector público lleva vigente desde el año 2009. ¿Sabías que la ecoeficiencia es una asignatura en que nos permite obtener las principales estrategias para la transición hacia un desarrollo sostenible? ¿Por qué hablamos de desarrollo sostenible? Porque nos permite tener un compromiso social cuidando el medio ambiente y haciendo que las empresas sigan siendo rentables. La ecoeficiencia es la relación entre el valor de lo producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. Soy Manuel Díaz Illanes, soy ingeniero agrónomo con estudios de maestría en gestión ambiental y sostenibilidad. Tengo mi primera especialidad en recursos fitogenéticos, el diploma de estudios avanzados en ciencias de la vida y del medio ambiente y soy candidato a doctor en sostenibilidad. Soy director del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Continental, docente universitario y experiencia en medios de comunicación. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!